Te he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompen la sala regando al tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado. Escucho entonces, la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso porvivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Gracias. Gracias.